Hoy activamos de nuevo estos mensajes del cielo. Nos han hecho varias preguntas y a través de esta canalización del día de hoy queremos responderlas. Quiero que te sientas libre de hacer tus preguntas. Mi nombre es Carolina Giraldo, soy canalizadora de seres de luz y canalizo unos maestros muy hermosos que nos hablan acerca de la ley de atracción y del amor. Y cómo lograrlo todo de una manera mucho más amorosa, sencilla, sintiéndonos bien todo el tiempo. Hoy voy a responder a través, o más bien estos maestros van a responder a través de mí, estas preguntas que nos han dejado por nuestro canal. Puedes ir haciendo tus preguntas abajo y en nuestra próxima edición estaremos respondiéndolas. Pueden ser preguntas personales o también pueden ser preguntas que sean generales. Así que comencemos. Si quieres escuchar de una mejor manera y si puedes hacerlo, puedes cerrar tus ojos. Respira profundo y entra en sintonía con estos seres de luz, con esta dimensión espiritual que está en ti, que está ahí contigo. Y a medida que respiras, va relajando tu cuerpo, permitiendo que toda esta información llegue a ti, en diferentes estados y a diferentes niveles de conciencia. Si no puedes cerrar tus ojos, igual abre todos tus canales, para que esta información llegue a ti y active lo que necesitas activar el día de hoy, de acuerdo a cada una de estas preguntas. Hola, somos los maestros. Estamos muy plácidos, muy contentos de estar aquí, de responder a todas sus preguntas. Recuerden que estamos aquí, en esta dimensión espiritual, donde quizás no pueden vernos, pero sí pueden sentir nuestra vibración. No importa donde estés, todos estamos interconectados. Y nuestra misión como seres espirituales es enviar información, es dar guía. Como se lo hemos mostrado a Carolina en algunos momentos. Somos como ese equipo de backup, ese equipo que tiene como una especie de intercomunicadores, boqui-toquis, que estamos con ustedes conectados a sus mentes. Dándoles guía, mostrándoles una perspectiva más amplia, con la intención de que ustedes puedan activarla allí donde se encuentren. Allí, en sus cuerpos humanos y en su estado terrenal. Los amamos realmente. Y por eso, estamos aquí. Con ustedes, sintonizándonos ampliamente. Y ahora vamos a responder la primera pregunta. ¿Por qué no he logrado lo que quiero? Usualmente hay varias respuestas para esto. La primera sería, y la pregunta que queremos hacerte, es, ¿estás en la vibración indicada para eso que quieres? Estás dispuesto, dispuesta, a vivir esta nueva experiencia. Y esto es muchas veces lo que pasa con ustedes. Y con cualquier persona que está en ese campo físico. Con mucho amor os decimos que a veces tenéis miedo de experimentar cosas diferentes a las que estás adecuado. Y adecuado. Estáis acostumbrados a estar, de cierta manera, en un estado de miedo, de ansiedad, de carencia. Es el estado que se ha perpetuado por mucho tiempo. Es el estado que hoy invitamos a cambiar. Te invitamos a salir de ahí, a acostumbrarte a la magia, a los milagros, a la felicidad, a las cosas buenas. Y para eso, tenéis que abandonar esos estados. Tenéis que salir de todo lo que genere en ti, ese tipo de estados. Y podéis hacerlo solito en tu mente. O también podéis ayudarte, dejando de observar algunos programas, dejando de hablar de ciertas cosas. Permitiéndote conectar con estados más elevados en tu día a día. ¿Qué tal si te conectas con el amor, con la alegría, con el agradecimiento? ¿Qué tal si aceptas que pueden pasarte a ti solo cosas buenas? Y que todo lo que pasas para tu bien, que todo lo que pasa, te hará cosas inclusive más maravillosas de las que piensas. Y que si no te has abierto a eso, es porque quizás, no pienses que pueda suceder. Quizás piensas que es muy lejano, que tienes que hacer más cosas, que aún no estás listo o lista, que simplemente toma tiempo. o que no es para ti. O que lo quieres, pero a la vez, no crees que puedas obtenerlo. Así que si queréis entender por qué a veces no se dan las cosas que esperas, es por esto. Estos estados a los que estás acostumbrado, de siempre esperar lo peor, de siempre esperar que lleguen cosas malas a tu vida, y no buenas. Así que repite conmigo, si quieres que hoy, se empiecen a dar esas cosas que hace rato estás esperando. me abro a los milagros, me abro a la felicidad absoluta, al amor, a todas las cosas buenas. me abro a que todo pase para mi bien. Y podrá parecer una fantasía para tu mente racional. No importa, respira. ¿Tu mente racional tiene miedo? Está acostumbrada al temor, a la reacción, al estar ocupado en tantos problemas. Así que dile a tu mente racional, ¿está bien? Vamos a abandonar este sitio, vamos a mudarnos a otro espacio de felicidad, donde vamos a estar ocupados, siendo felices, ocupados, disfrutando de los milagros que se dan. ¿Estás lista? ¿Estás listo? Si lo has pedido, es porque ya estás donde tienes que estar para recibirlo. Segunda pregunta, ¿por qué llegan otras cosas diferente a las que pido? Esto tiene que ver igualmente con esta anterior pregunta. Llegan otras cosas porque estás en ese nivel de vibración, porque eso es lo que esperas, porque todavía no es muy claro en tu mente lo que quieres y que se puede dar. Visualiza eso que no se ha dado o que ha llegado a otra cosa. Respira y quita toda la niebla, todo lo burroso, haz nítida tu imagen. y dice, si es posible si se puede dar. Si puedo llevarlo a otro nivel. si llega la persona indicada, los momentos indicados, las conexiones indicadas, los lugares indicados. Y además, todo se da rápidamente, en instantáneo y fácilmente. y repite cualquier palabra que no resuene para que termine de resonar en ti. Fácilmente, rápidamente, en felicidad, instantáneamente. Hecho está. Muy bien. y por acá nos preguntan ¿cómo me conecto más? Conectarte con esta dimensión de la cual te estamos hablando es tan fácil como simplemente respirar. para conectarte más solo tienes que saber que estamos ahí, que no tienes que ir a ningún lado, que no tienes que hacer demasiadas cosas, solo disponerte a conectarte con nosotros. Porque aquí estamos, en ti, íntimamente relacionados contigo. No tienes que ir a ningún lugar, no tienes que hacer nada extraño, solo respirar y tener la intención de conectarte con nosotros, con tu parte espiritual. Probablemente te conectarás de otra manera, de otra forma, con otras vibraciones también espirituales. y está perfecto. A veces eso también bloquea tu conexión. El que tiene que ser de determinada manera, el que tiene que ser de determinada forma, el que quieres ver o escuchar o oír. Y quizás tú vas a conectarte de otra manera. hay un sinfín de manera. Solo decide que quieres conectarte y deja que tu intuición que somos nosotros dentro de ti te guíe para que encuentres tu propia forma, para que lo hagas. despeja cualquier miedo, pensamiento que te limite a esta conexión con nosotros. Entre más te amas y creces, más fácil será esta conexión. ¿Por qué uno se conecta más fácil que otros? Unos quizás están más habituados, lo han hecho con más frecuencia, le han perdido el miedo. Sí, hay miedo. Y no es porque sea algo malo, no es porque vas a cambiar tu forma de ser, tu forma de actuar, de pensar o vas a ser alguien más. Ese es el mayor de los miedos. Eres tú conectado aquí en mente, cuerpo y espíritu. Eres tú aquí con nosotros y allá contigo. Eres tú quien simplemente expande su forma, quien simplemente expande su mente, su corazón y conecta con nosotros esa energía que hace parte de ti también, que está conectada con todos con todos los seres espirituales y materiales, con todo el universo. Eso somos nosotros, una parte de ti. No tienes que entenderlo, solo creerlo, experimentarlo, y así y así se va a ser más natural para ti. Es el nuevo paradigma en el que estamos entrando, donde se quitan los pelos, se develan los misterios. El misterio de la creación, que es una creación constante entre ustedes y nosotros, que somos lo mismo al fin al cabo. Yo soy una extensión de ti y tú eres una extensión de mí. Yo en el campo espiritual, tú en el campo material. Pero también, allí donde estás en el campo material, hay espíritu y aquí donde estoy, hay materia, porque somos uno, todos. Deja que esta idea entre en ti y permite simplemente que esta conexión cede fácilmente. porque así puede ser fácil para ti también. Y última pregunta, un mensaje para el día de hoy. Hoy, más que nunca hay apertura, hay miedo, pero es más fuerte la apertura que se está dando. Estás listo, estás lista, estás preparada para ir a un mundo de más amor que estamos construyendo para entrar en esta nueva dimensión que ya está disponible para ti. Y hoy, te invito a hacerlo. Somos maestros del amor y la manifestación, pero no es que una esté separada del otro, no es que el amor esté lejos de lo material, están unidos y desde el amor fuerza poderosa puedes atraer todo lo que quieras a tu vida. Este es nuestro camino y hoy te invitamos a recorrerlo. Hoy esta puerta se abre para ti y todas las personas. Es más, ha estado abierta y cada vez se hace más visible para que puedas entrar en esta dimensión de amor. donde lo único que tienes que hacer es reconocerte, es amarte. Así que hoy, salte de que todo está afuera. Evita poner tu seguridad en personas, en cosas, en medicamentos y pon tu seguridad en ti porque eres hijo de Dios, de esta gran fuente divina y como tal tienes dentro de ti todo lo que está afuera en el universo. Todas las medicinas que crees que están afuera están en ti. Todo puedes activarlo desde este poder espiritual maravilloso y grandioso. Hoy queremos decirte que hay caminos más fáciles, más sencillos y que simplemente tienes que decidir abrirlos y así siempre te preguntarás ¿cómo lo hago? Hazlo. Simplemente di hoy me abro al amor. Y repítelo todas las mañanas. Hoy me abro al amor, a las maneras fácil de manifestar milagros, a las maneras fácil de manifestar felicidad, abundancia y amor. Y repítelo todos los días. Hoy mi misión es entrar en amor y desde allí manifestar riqueza, abundancia, buenas relaciones, amor, felicidad. Y allí continúalo con todo lo que quieres hoy manifestar. Dinero, ventas, amor, comunidad, comprensión, oportunidades, felicidad. y hazlo desde esa puerta a la que hoy entras desde esta dimensión del amor. Ven aquí, manifiéstalo desde ahí y di quiero manifestarlo en amor, en abundancia y en felicidad. Y eso. Y desde hoy manifiesto todos mis deseos desde allí. Entra a esta dimensión. Estamos contigo. Te estamos hablando constantemente. A veces a través de canales como este. Y muchas veces también desde tu propia mente. Desde tu propio corazón. Te susurramos al oído. Te hablamos. Te mostramos. Hoy date la oportunidad de dejar que tu corazón tuviera en estarte aquí. Porque allí es donde está la clave. Te amamos absolutamente. Nos despedimos dejándote en este estado de amor dentro de este lado. En esta dimensión. Dentro de este campo magnético espiritual y amoroso. permanece aquí todo el día manifiesta desde aquí. Te amamos. Ordeamos. Muy bien. Agradecemos a todos estos maestros maravillosos por esta información y este estado de amor y felicidad. puedes tomarte un sueño simplemente disfrutar de este estado con tus ojos abiertos o cerrados. Simplemente di quiero permanecer en este estado para que sea quien te acompañe durante todo el día. Te amo infinitamente. Gracias por ser ese ser ilimitado y hacer parte de este maravilloso canal y esta maravillosa comunidad. Deja aquí tus preguntas para que en nuestro próximo video podamos compartirlo contigo. Un gran abrazo. Gracias. 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 Gracias.